Durante el fin de semana anterior se llevó a cabo el Festival Nacional de Tenis y Valores con destacada actuación de tenistas del Club Miramar. Por su excelente presentación de nuestros jugadores en el Festival Nacional Tenis Valores, en donde hubo una participación de más de 160 jugadores de diferentes ciudades, en donde en todas las categorías fuimos protagonistas en las rondas finales. Cinco categorías fue donde participaron Raquetas del Club, representando a la ciudad. Donde participaron más de 160 jugadores de diferentes ciudades en cinco categorías. Nuestros jugadores, por ser la primera vez que salen a participar afuera, grandes resultados. El profe Oscar Villamizar nos presenta el balance de los ganadores. Un balance positivo, seguimos adelante y seguimos considerando como una de las potencias en las categorías infantiles. Por ahora estos pequeños seguirán con sus entrenamientos cada tarde en el Club Miramar.